¿Es posible concebir la universidad como una plaza pública? Venimos hablando de plazas públicas. Desde hace dos años asistimos a la ebullición democrática de plazas de medio mundo. Hemos visto acampadas de protesta que se convierten en miniciudades autoorganizadas, asambleas de la universidad, donde participan cientos de personas, compartición de información y saberes, y todo ello articulado con internet, donde se genera un ágora electrónica como extensión de la física. ¿Podría la universidad ser más permeable a estos procesos? Mi idea hoy es traerles una experiencia propia para proponer una posible respuesta a esta pregunta. En enero de 2008 me incorporé a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, y asumí la docencia de la asignatura Tecnología de la Comunicación Audiovisual. Por entonces la asignatura seguía anclada en los sistemas analógicos y con un enfoque eminentemente tecnocéntrico. Por tanto, lo primero que tuve que hacer básicamente es poner la asignatura patada arriba. Mi centro de atención serían las redes de comunicación digitales, y esencialmente internet, y el enfoque de la asignatura se centraría en las prácticas de cooperación que emergen con fuerza en internet, y no tanto en los medios en sí mismos, en las máquinas. Ahora bien, esto, para cumplir mi propósito, necesitaba ofrecer a los estudiantes una bibliografía actualizada, y ello suponía a la vez un problema y un desafío. El problema era que varias de las obras que me interesaban eran de autores estadounidenses y solo estaban disponibles en inglés. El desafío era que estos autores publican sus obras, sus libros, con una licencia Creative Commons por la que conceden de antemano el permiso para copiarlos y traducirlos con la única condición de que las obras derivadas mantengan los mismos permisos. Como supondrán, me decidí inmediatamente a aceptar el desafío y a emprender la traducción de las obras que quería que leyeran mis estudiantes. Ahora bien, en este momento me topé con un dilema de naturaleza pedagógica. ¿Debía encargarme yo solo de las traducciones o debía contar con los estudiantes? La primera opción era la más sencilla, pero dejaba intactos los roles tradicionales de profesor y estudiante. La segunda entrañaba una mayor incertidumbre, pero permitía implicar a los estudiantes en la preparación de su propio material de clase. Y ello no solo les beneficiaría a ellos o a sus compañeros de clase, sino que dejaría un legado para las promociones venideras y más allá para cualquier persona interesada en los libros. Como supondrán, esta última fue la opción que propuse a los estudiantes en mi primer día de clase. Y como también supondrán, la expresión con la que me miraron el primer día era así como, bueno, como la que tienen ustedes ahora mismo más o menos, un poco cara rara. Sin embargo, para mi sorpresa, al final de la clase se me acercaron más de una decena de estudiantes dispuestos a colaborar y con el paso de la semana se sumaron otros tantos hasta formar un grupo de 44 estudiantes. La obra que les propuse traducir ese primer curso la conocerán el Código 2.0 del catedrático de Harvard y fundador de Creative Commons, Loren Lessig. Ya saben, es una actualización del clásico de finales de los 90 en el que Lessig defiende su célebre tesis de que en el ciberespacio el código es la ley. Ahora bien, más allá de la calidad indudable de la obra o de la mencionada disponibilidad con Creative Commons, más decisivo aún fue el apoyo que el propio autor nos ofreció desde el principio, desde que le propuse la idea antes de empezar el curso. Ahora bien, todo parecía ir bien, un buen comienzo, pero había que afrontar una pregunta, ¿cómo se traduce a 45 manos? Para empezar, creamos entre los 44 estudiantes grupos más pequeños de voluntarios entre los que distribuimos los distintos capítulos de la obra. A partir de aquí, lo que hicimos fue establecer una metodología de trabajo que combinaba lo presencial y lo virtual. Empecemos por lo virtual. Lo primero que hicimos fue, utilizando el Moodle, el campo virtual de la asignatura, abrir un wiki. Y en ese wiki introducimos este índice donde se pueden ver los distintos capítulos de la obra, enlaces a los wikis correspondientes y quién se encarga de cada uno de ellos. Podemos ver el 3, se encarga a Mariam, el 6, Olga, Ana y Patricia, y así con todos los capítulos. Esta plataforma, wiki, nos permitía gozar de flexibilidad espaciotemporal para ir subiendo nuestras aportaciones de forma distribuida al tiempo que seguíamos los progresos de los demás. Por ejemplo, para ver cómo trabajamos, si nos vamos al capítulo 8, vemos que la distribución de la traducción era muy simple, muy rústica. Tras cada párrafo en inglés, introducíamos nuestra versión en castellano y así con todos los párrafos. Si visitamos el historial del wiki, lo que vemos es día a día, hora a hora, las distintas aportaciones de los estudiantes. Así aquí vemos que el 17 de abril de 2008, Mariam estuvo trabajando al mediodía, mientras que Juanma y María del Mar lo hicieron de madrugada, los pobres, y Marta y Francisca fueron, Paqui, fueron las que estuvieron trabajando el día anterior. Junto a ello, otro elemento fundamental para adaptar de coherencia a una traducción hecha a 45 manos es la elaboración de un glosario de traducción. En él íbamos anotando cómo habíamos traducido los términos más complejos que aparecían en el texto, de modo que quien se los encontrara más adelante supiera a qué atenerse. Esto por lo que respecta a lo virtual. En paralelo a ello, se desarrollaban tutorías, periódicamente tutorías presenciales, en las que cada grupo presentaba sus avances y exponía sus dudas. De este modo, semana a semana, durante el curso, íbamos dejando revisado un nuevo capítulo que luego presentábamos al resto de la clase, los que no traducían, para su lectura y discusión. Llegado al final del cuatrimestre, disponíamos ya de una primera versión casi completa de la traducción que en los siguientes meses ya me dediqué a corregir para darle su forma definitiva. Bueno, no negaré que el ritmo era por momento frenético, ni tampoco que las contribuciones diferían ampliamente en cantidad y en calidad. Me consta que los mejores grupos le robaron bastantes horas al sueño, mientras que otros presentaban traducciones más pobres. Y también reconozco que hubo semanas en que la revisión del texto, esta cosa de correr, llegaba un poco tarde, con lo cual los estudiantes tenían menos tiempo para estudiarlo. Sin embargo, con todo, la valoración que hago de esta primera experiencia es francamente positiva. Pues, en general, permitió que los estudiantes profundizaran en la materia. Por un lado, el trabajo previo en tutorías permitía que los contenidos llegaran más maduros al debate en clase. Y, por el otro, los comentarios que realizaban los estudiantes que no traducían nos permitían recibir feedback, ver si se comprendían nuestras traducciones y simplemente detectar erratas. Bueno, animado por haber escapado con vida de este primer experimento, que ya es bastante, y también por las ganas que tenían algunos colaboradores de continuar, al curso siguiente me decidí retomar el proyecto. Y en esta ocasión planteé dos líneas distintas de trabajo, paralelas. Una primera se dedicaría a difundir este proyecto con distintas presentaciones y con la publicación electrónica y en papel del libro. Y la otra se dedicaría a invitar antiguos y nuevos estudiantes a emular el proyecto del año anterior traduciendo Remix, que por entonces era la última obra de Lorenz Lessig. En cuanto a la primera tarea, la de difusión, fue un verdadero placer ver cómo los propios estudiantes asumían el protagonismo de las presentaciones públicas del proyecto. Así, aquí vemos a Carola y Juanma interviniendo en el Congreso Internacional de Software Libre de Málaga el 21 de octubre de 2008. Mientras que aquí son Carmen, Laura y Natalia las que hacen lo propio aquí en Madrid, en Medialaz Prado, en el 20 de mayo de 2009. En este punto he de confesarles algo. En principio, mi idea era ilustrar esta sección con vídeos de ambas presentaciones. La razón de que al final la abandonara es muy sencilla. Estoy convencido de que si les mostrase lo bien que se explica a mis estudiantes, me pedirían que me callara y que dejaran los vídeos y me fueran. Así que un poco... Y si no me creen, tengamos todos los vídeos en nuestra página web y pueden juzgar por sí mismos. Como digo, estas presentaciones tuvieron su colofón, por favor, con la publicación, la aparición, en junio de 2009, del código 2.0 en papel y, por supuesto, también disponible en Internet para libre descarga. De este modo, quedaba patente que el trabajo de clase de un grupo de estudiantes podía dar como fruto una obra de calidad cuya proyección rebasaba con mucho las fronteras de la Universidad de Málaga. No en vano me consta que esta traducción, además de mi clase, está usándose en otras universidades de España, Argentina, Chile y México. Bueno, lo dejo por aquí. como digo, nos queda la segunda parte de la tarea que era la traducción de Remix. Esta sí que se vio beneficiada por tres elementos clave. Por una parte, ya teníamos experiencia acumulada, por otra parte, manteníamos el apoyo del ESI durante el proceso y también contábamos con la experiencia ya del campo virtual que ya veníamos utilizando. De este modo, aunque el número de voluntarios se redujo a 12, hay que decirlo, el nivel de las contribuciones general aumentó, fue superior, dado que esta experiencia ya jugaba a nuestro favor. De este modo, hoy en TEDx me enorgullece anunciarles la inminente publicación de Remix, nuestra edición en castellano de Remix que estará igualmente disponible para ustedes en papel y en internet para su libre descarga. Bueno, una vez concluida esta segunda traducción, todo parecía invitar a continuar en la misma línea y sin embargo, el curso siguiente decidí imprimir un cambio de rumbo al proyecto. La idea en realidad no fue mía sino que me la dio Marcos García del Laboratorio del Procomún de Media Lab tras asistir a una de esas presentaciones de los estudiantes. Según él, el potencial del proyecto podría acrecentarse si la convocatoria de colaboradores de voluntarios se abriera a cualquier persona interesada y no solo a los estudiantes de la Universidad de Málaga. También partió de él la idea de la siguiente traducción, la obra que podríamos traducir, The Wealth of Networks, una obra que no solo venía como anillo al dedo para mi enfoque de la asignatura, sino que nos permitiría reflexionar sobre la propia naturaleza cooperativa de nuestro proyecto. Como siempre, el primer paso fue contactar con su autor, el también profesor de Harvard, Johai Benkler, quien se mostró encantado con la idea. De este modo, un proyecto que había nacido restringido a una universidad, la de Málaga, pasó a incorporarse al Laboratorio del Procomún de Madrid, gracias al cual pudimos emprender ese cambio de rumbo deseado. ¿Y en qué consistió el cambio de rumbo? Bien, en primer lugar, en enero de 2010 vine a Madrid a lanzar públicamente una convocatoria de colaboradores que quedó colgada en la página de Media Lab. Gracias a esta convocatoria, a los ocho estudiantes de mi universidad que respondieron a la invitación, se sumaron otros siete colaboradores y estos de perfiles bien distintos. Había dos programadores culturales, un profesor de filosofía y un estudiante de posgrado de Madrid, una ambientóloga de Málaga y dos traductoras profesionales, una de Barcelona y una de Francia. Con ellos estaba claro que había que realizar un cambio en la metodología de trabajo. Ahora, pasamos a utilizar nos lo propusieron de Media Lab utilizar Etherpad, una herramienta de trabajo de un editor cooperativo web que nos permitía con el cual volvimos a hacer como siempre un primer índice y nos permitía reflejar como se ve aquí las distintas bien, aquí vemos, si conocen Etherpad ya lo reconocerán, vemos los distintos colaboradores con sus colores, vemos aquí a la derecha un chat que nos permitía cosas que no teníamos con el wiki, estar en contacto mientras trabajábamos y si vemos, después la estructura de la traducción se mantenía intacta, simplemente tras que la párrafo en inglés iba apareciendo su correspondiente versión en castellano y Etherpad nos daba otra cosa muy importante, que cada colaborador tenía su color con lo cual permite captar de un vistazo una idea que es muy difícil de expresar de otra forma, que es que nuestra traducción es fruto de las colaboraciones, de las aportaciones de distintas personas cada una de las cuales dejan su huella cromática en el texto. Junto a ello había una parte también presencial que era el hecho de que a partir de ahora no solo nos reuníamos en mi tutoría de la Universidad de Málaga, no solo yo echaba horas extras, por supuesto no pagadas, sino que veníamos bimensualmente a Madrid al laboratorio del Procomún y allí nos reuníamos todo el grupo y compartíamos las dudas y también recibíamos sugerencias del resto de participantes del laboratorio. Finalmente, permítanme acabar diciendo que la culminación del proyecto también supuso un cambio de rumbo porque puestos a ser ambiciosos ¿por qué no organizar un seminario final, acabar la traducción invitando al propio Yojai Benkler a venir a Madrid y compartir con nosotros unos días de reflexión? Esto es lo que hicimos, fue una experiencia inolvidable, tienen todos los vídeos en la página de Media Lab, pero esto fueron toda la gente, algunas de las personas que vinieron, activistas, estudiosos de relevancia internacional y si no saben por dónde empezar de los vídeos les recomiendo una experiencia inolvidable que fue el seminario, el diálogo entre Yojai Benkler y el maestro Landon Wiener. Creo que pocas veces he tenido la ocasión de asistir a un diálogo tan erudito y a la vez tan desefado y cordial. Antes de acabar, permítame decirle que tenemos entre manos actualmente la traducción de Two Bits de Chris Kelty siguiendo la misma metodología e incorporando para la coordinación virtual N-1. Pronto, esperemos que la próxima primavera tendremos el seminario final también con Chris Kelty y espero encontrarlos a todos ustedes allí, volver a encontrarnos entonces y construir una pequeña placita pública en el seminario. Antes de acabar, permítame por favor pedirles un aplauso para algunos de los estudiantes y colaboradores que están hoy aquí conmigo. Por favor, rapidito. ¿Nos marchamos? Bueno, gracias.